Un nuevo día El sonido saludará Ya amanece La noche oscura Terminará Las aves suenan Los barrios Suele cantar Todo es fiesta En tu cumpleaños Al celebrar Gracias a Dios Ahora cumples Un año más Felicidades Que dice Cristo En tu corazón También tus padres Y tus hermanos Dicen así Felicidades Querido Hijo Amado hermano En Cristo Jesús Felicidades hermano Felicidades hermana En tu cumpleaños En tu cumpleaños Toda la dicha Toda la dicha Y sus peticiones Son para ti Los mandamientos Has de guardar En tu corazón Y las vacías Y muchos daños Hasta vivir No faltarán No faltará Misericordia Reinará paz Gracias a Dios Ahora cumpleaños Un año más Felicidades Que dice Cristo En tu corazón También tus padres Y tus hermanos Dicen así Felicidades Querido Hijo Amado hermano En Cristo Jesús Felicidades Pueblo del Señor Aleluya La Iglesia Música Gracias por ver el video.